creativos en la cocina, ¿verdad? Para no dejar de lado alguno de los alimentos, ¿verdad? Ok. Listo entonces, Karina. Muchísimas gracias entonces también por todos estos consejos y nosotros nos vamos con Walter Campos. Gracias, Thais. Me encuentro aquí con Don Elmer Salazar. Buen día. Buen día. Él es el director del ensamble de saxofón del Colegio Técnico de Sarchilla. Me he aprendido el nombre completo. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Estos muchachos mañanearon hoy bastante. Desde las cuatro de la mañana nos levantamos para estar acá y compartir un ratito con todos ustedes y con todo el pueblo de Costa Rica. Sí, no crean que no lo apreciamos. Muchachos, sincero, no crean que no lo apreciamos porque se venía a fin de semana largo y ellos dijeron, no importa, nos levantamos a las tres para venirnos a las cuatro y media y estar acá. Muchas gracias. Hablemos un poco de la agrupación. ¿Desde hace cuánto se formó y más o menos cómo funciona? Sí, en el Colegio Técnico de Sarchilla contamos con un proyecto muy amplio que consta de una banda de conciertos, una banda de marcha. Tenemos un ensamble de clarinetes, un ensamble de saxofones, también ensambles de percusión. Hace unos días estuvimos por acá en Telenoticias compartiendo con todos. La que se presentó ese día fue la banda de marcha. La grande, sí. Sí, la banda grande, sí. Y hoy estamos por acá con los muchachos de los saxofones. Qué bien, qué bien. ¿Y de qué edades a qué edades la integran o la pueden integrar? Hay de muchas edades. Normalmente son muchachos de 12 años que se integran desde séptimo y como el colegio es un colegio técnico, entonces algunos salen de 18, 19 años aproximadamente. Qué bueno. Bueno, también queremos vernos tocar así completo, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de repertorio? Hemos visto que han montado piezas típicas, folclóricas. ¿Qué otro tipo de repertorio manejan? Sí, tratamos, digamos, de que la música sea bastante variada. Tenemos música latinoamericana, música costarricense, algún rock por ahí que les encanta. Ah, rock sienta también. Entonces, sí, tratamos de que sea bastante variado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasen por acá un segundo para verles campo a los muchachos. Ahora sí, vamos a ver, ¿con qué onda? ¿Qué onda? Rapsodia Bohemia. ¿Rapsodia Bohemia? ¿Está loco? Qué bueno, qué bueno. De una vez. Rapsodia Bohemia. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!